bien aquí tenemos otro ejercicio también bastante interesante es una operación con polinomios y tienes un polinomio px y tienes un polinomio qx y te pide que generes un polinomio rx si entonces para generar o para obtener ese polinomio rx tendrás que dividir primero px entre qx más la diferencia de px menos qx entonces lo primero que tienes que hacer es la división de polinomios del polinomio px que va a ser el polinomio dividendo y el polinomio qx que va a ser el polinomio divisor hay diversos métodos para hacerlo puedes hacerlo por el método clásico yo lo voy a hacer en este caso con el método de ruffini lo voy a resolver con ruffini si no conoces muy bien este método visita mi canal de youtube academia live donde encontrarás algunos vídeos donde explico con calma como paso a paso como resolver con ruffini te voy a refrescar un poco recuerda que tenemos que hacer esta esta plantilla o esta malla bien recuerda que el polinomio divisor hay que igualarlo a cero y luego descubrimos el valor de x y en la parte superior vamos a escribir los coeficientes del polinomio dividendo que hacemos un conjunto de operaciones y luego entonces vamos a obtener en esta sección que está acá el polinomio cociente y en este caso estamos viendo que es una división exacta porque el resto o el residuo que está aquí es 0 ya obtenemos el polinomio cociente que va a ser p sub x entre qx nos va a dar este polinomio que está acá x cuadrado menos x menos 2 procedemos entonces a sumar sumarle este polinomio le vamos a sumar px que es x cubo menos 2 x cuadrado menos x más 2 aquí lo tiene menos menos qx qx es x menos 1 y fíjate en el caso de px no lo no lo agrupe con paréntesis porque cuando un positivo está delante de un paréntesis los términos quedan con su mismo signo pero en este caso qx si lo agrupo con paréntesis porque recuerda que cuando el negativo está frente de un paréntesis los términos que están dentro de ese paréntesis van a cambiar de signo para poder eliminar el paréntesis entonces es algo que tienes que estar pendiente bien perfecto entonces realizamos quitamos este paréntesis te va a quedar menos x más 1 agrupa los términos semejantes en este caso puede eliminar el más 2 con el menos 2 agrupo los términos semejantes y entonces me va a quedar mi polinomio y en este caso ese polinomio resultante rx me están indicando en el planteamiento del problema que los coeficientes representan letras por ejemplo el coeficiente del x cubo está el coeficiente del x cuadrado es b el coeficiente de x es c y en este caso el término independiente es de y me piden hallar la suma de a más b más c más d y justamente aquí tengo 1 menos 1 menos 3 y más 1 son los coeficientes hago entonces esa operación respetando los signos respetando los signos ojo 1 más menos 1 más menos 3 más 1 y el resultado es menos 2 bien hemos terminado de resolver este ejercicio